Hola a todos los colegios y bienvenidos de NoBuyTanon, mis niños que dice tú y bienvenidos a un incluido juego random en el canal y muy chino llamado El Cabo de Lecho, el solo cabo, el videojuego, y si, un incluido juego que ya sabéis de que como se dice este juego, ¿no? Una serie que como estoy, tiene mi parte de mi tierra, o que también hay un nuevo tiempo también, que también había una serie de estas, no hay películas también, no hay otra pieza, o que también hay un nuevo juego como esta, cuando ya sabéis que este juego, ¿no? Y si, como pude ver es del 2004 y del 2012, así que bueno, veamos que nos trae este juego, que me lo he descargado, que me lo encontré por ahí y me pareció buena idea, bien, jugar, bien, jugar, he dicho, ah, bien, vale, es un juego de Televisa, bien, una feria en la vecindad. Mmm, vaya, que gráficas. Ok, el chavo dice, oye Kiko, ¿tú sabes que es todo esto? La cara del niño. Y Kiko dice, ¿qué cosa? Esto que Ron Dammond está haciendo en la puerta de su casa. Y el maestro longaniza construyendo cosas en el patio trasero. Ñoño. ¿No se enteraron este año la fiesta de la vecindad? Será una gran feria con juegos, premios y sorpresas. ¡Qué padrísisísimo! Y podemos jugar todo lo que queramos. Sí. Sale y vale a que jugamos. Hay mucho para hacer. Recorran la velocidad y vean que encuentran. Ok. Qué hombres, pero bueno, bien, 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 está viendo el juego, sí. Bien, vale, ahí está el chavo. Bien, a ver. Toco un punto de la pantalla para que el chavo camine hacia allá. A ver, toca las burbujas para hablar con los personajes. Ok. Tenemos que encontrar algunos misterios. Vale, bien. Puso la burbujita. Oye, chavo, ¿viste lo que están construyendo en el terreno? Han puesto una carpa de circo, un ring de lucha y otras cosas bien padres. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí afuerita, es de la vecindad. ¿Quieres ir a verlo? Sale y vale. Vale, ¿dónde está la feria de la vecindad? Bien, vale, hemos salido aquí. A ver, tenemos que encontrar la feria, a ver. Bien, hemos encontrado la feria, bien. Hablemos con este luchador mexicano. Bueno, me encanta este movimiento, como le han hecho el juego. Un juego de aventuras. Increíble, mira, como puedes mover al chavo, al chavo del ocho. Jolito. Qué padrísimo, el furioso desesperado. El justiciero encascarado también vino. Yo solo estoy aquí por petición de la campeona Doña Florinda. Al menos hasta que me haga la balanza. ¿Quieres probar mi desafío? Uy, Dios, no tenemos posibilidades. A ver, vale, sí, a ver. Vamos a aceptar el desafío. Mueve al chavo con la pantalla inclinado tu dispositivo. A ver. Utilizando con teclas direccionales del teclado. Toca la pantalla o cliclea para pegarle las pelotas. Golpea al furioso con pelotas para mayores punterías. Puedes acceder a tus temas desde el menú de pausa, ¿ok? Oye, Dios, que lo ha fallado, que lo ha fallado. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? A ver, para. A ver, eh. Solita, solita. ¿Qué demonios? Creo que no me puedo moverme, tío. Un momento, un momento. Ay, Dios, no. Ay, Dios, vale. Tendré que volver a jugarlo de nuevo. Joder, indio, es que lo que hay que hacer. Yo voy caminando así para la pan, para la pan, por otro ahí. Y nada, tío. Quiero ver, quiero ver. Yo voy caminando así para el mar. Y algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pues vale, nada. Vale, bien. Bueno, chicos, por aquí lo vamos a ir dejándolo. Espero que les haya gustado de este video. No olviden suscribiros, verán, darle a like, suscribiros, tocarle y comentar lo que os ha parecido este video. Y nos vemos perfecto. Nos vemos. Bye.